72, nos decía ahorita una de las personas de la madre ¿Por qué? ¿Ah? ¿Así va? Sí, este, bueno Y nos cuentan que en esta cantina hay un suceso extraño porque precisamente donde se nos cortó la transmisión ahorita que es de aquel lado cuentan que se aparece una niña o una mujer vestida de blanco más recurrente es la historia de la niña que nos han confirmado algunas personas que están aquí en este sitio que vienen siendo pues mariachis y pues personas que aún vienen a algunas partes de aquí que aún se encuentran abiertas que nos cuentan de que sí, efectivamente una niña se aparece en este lugar y nos llamaba la atención que aquí en el interior hemos encontrado algunos cuantos juguetes y ahorita que precisamente estábamos dándoles esos datos estábamos de este lado y la transmisión se nos cortó y pues por eso nuevamente les voy a pedir el apoyo para que nos ayuden a difundir la transmisión nuevamente y inviten a todos los demás a que nos vuelvan a acompañar a que regresen a verla para que puedan disfrutar de este lugar está muy interesante saludos, buenas noches y buena para tomar chabotines llama la atención todas estas maderas y estas maderas eran las que estaban en las paredes y que si pueden ver esta ventana aparentemente está oculta atrás de estas maderas la removieron y vean este hueco que está aquí e incluso han hecho pues algunas estaciones o como se le puede decir hoyos en las paredes como buscando algo de hecho allá atrás de esta la estudia de nadie es donde estaba el hueco en el piso gracias, gracias por haber dicho adiós ese hueco está ahí como si fuera un lugar donde buscaran algo en algún momento les dejo aquí la imagen de Navarra imagínense en aquellos tiempos cuando funcionaba este sitio pues todas las personas reunidas en este lugar aquí en su banjo le cargamos aquí en Navarra pues pónganlo su cerveza su copa o lo que fuera de su preferencia en este sitio en compañía de algunos otros amigos o algunas otras personas aquí en esta barra y ya vamos a quitar de aquí porque ya se me están tomando ah que cara vamos a darle una pasadita por aquí por adentro de la barra para ver que se sentía andar aquí en el cantinero ahí hay algunos espejos para si pueden ver alguna flanmación o algo en ellos pues nos puedan decir vas a empezar aquí tiene su tele también buenas noches en este sitio por lo general era utilizado por leisbolistas que eran los que se reunían en mayor cantidad aquí en este lugar después de los partidos y decíamos ahorita que imagínense pues también la cantidad de pleitos y peleas que se tuvieron que haber solicitado en este lugar porque en aquellos entonces estos lugares eran considerados como malamuertes puede decir y eran lugares pues para personas bravías nada más verdad no todo el mundo venía para acá le mando un saludo al viejo paulino me acordé de ti saludo viejo paulino que vende burro y vamos a continuar el video porque está de mi hermana Bárbara y Martín ¿verdad me dijiste? Manuel y Manuel que nos está acompañando esta noche también que pues él es un personaje que quiere Equinigro hola que mucha gente lo conoce Equinigro un saludo gracias por estar aquí gracias gracias por acompañarnos nos quedamos aquí en este patio nos habíamos quedado aquí en este patio que precisamente cuando estaba mostrando aquí la transmisión se nos cortó de manera extraña hasta aquí agua Luis Nova dame los vasos de tequila Luis Nova ¿qué dice? dame los vasos de tequila y ya se antojaron si esa es la barra esa si cuando me recargué para decirle más o menos como no hombre como que me se me vinieron muchos recuerdos a la mente viene a la mente no supe si por alguna presencia o no Ivana por eso no te invité aquí porque puede haber problemas mejor otra cosa más tranquila y estamos precisamente mostrándoles estas pantuflas que es algo que llama la atención que hay varios artículos de mujer y pues precisamente quien dicen que se aparece una una dama que ronda en este lugar pero dicen que es en esta área mira por esta área que son los los baños vamos a ver fíjense que un conserva ese olor peculiar de cantina así o sea no si hay un buen ambiente aquí me siento estos eran los este es el baño de hombres y otro espejo a ver si se ve Luis Nova eso es una niña aquí era el área de los migratorios y de este lado pues está el descusado están estos baños que son pequeños pero ¿es una escalera o qué es esto que se ve ahí? parece ese remacho nada más es un quien sabe parece que está sobrepuesto está sobrepuesto como que tapa algo más bien ajá está tapando algo si mira aquí se alcanza a ver es como una un hueco un ático un ático vamos a continuar aquí con la exploración y Luis Nova comentaba si es una niña ella Bárbara sí es mi hermana mi hermana Bárbara y nos acompaña aquí en las exploraciones este es el baño de las mujeres está está ahí quedado miren no puede no puede levanta levanta el pie se aparece en este sitio una niña y ver estos hoyos pues deja mucho que pensar o sea te puedes puedes imaginar cualquier cosa huele muy mal aquí y aquelín sabes yo quiero ir con ustedes pero a un panteón me hago para que este muchacho ya se va a trepar ahí si era una puerta si es que se ve ese es el baño de los hombres eso allá mira las ventanas esas es uno muy desagradable he hecho esto está tapando unas ventanas y están selladas no se ahongan pero dame precisamente toma a ver si puedes tomar allá a ver ahí voy porque ahí lo hecho ya se pide miren pueden ver son estas ventanas no se vaya a caer no 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 con cuidado todo y aquí si pueden desapreciar aquí si vemos toda la cantina mami fíjate a lo mejor esto estaba oculto para ver quien estaba mami si debía ser y la gente no sabía que estaba vigilada eh Rogelio Costa bájate de ahí muchacho te vas a caer dice Rebelio ahorita me bajo miren miren pueden ver que parece como que aquí era si el sitio de vigilancia porque pues se aprecia toda la cantina se pueden ver tiene una buena vista hacia la barra no no se ve nada allá para acá a ver párate allá para ver mira párate ahí donde está la luna ahora sí que ve hacia la luz pero de la lámpara nomás aquí yo las estoy viendo perfectamente ustedes dos y aquí las puedo alcanzar miren esto es es interesante que este así este lugar aquí hay otra de las ventanas pero esta ventana precisamente da hacia el baño pero de los caballeros y ahorita que veíamos esto era en las tablas que estaban tapando algo son esta parte como que si era un acceso a ver si dice Primero buenas noches o para esconderse porque mira a espaldas tuyas hay otra puerta o sea pudieran haber sido algún este acceso ahí para para salir esconderse y poder huir o en su caso preparar algún tipo de emboscada son dos fantasmas que vi con camiseta negra son son bromas no es no así son dos fantasmas que estaban ahí se fueron a la barra que loco no precisamente a la barra casualidad 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 ahora vamos a ver como cae este muchacho otro meme vamos a ver como cae de que lado cae aquí está aquí está aquí está aquí ya aquí ya me quité la barra y todavía me recueneci y todavía no se aumentó eso no se cuento pero conserra la esencia en la cantina si pues no no está tan lejos la realidad y díganle quién no quién no la verdad la verdad ellos que subieron sus épocas de cantina o que aún todas las tienen llegaron a un lugar así y que no le era pues sea ese olor tan peculiar de este lado que hay otro hay otro cuarto lo que me da la atención es que haya tantos cuartos bueno otro de los cuando pudiera ser que aquella parte fuera la bodega donde guardaban todas las cervezas las botellas y todo eso y acá hay otra que pudiera ser la oficina pero qué dice aquí nada esta era otra puerta ah mira es la cocina la cocina mira más hoy aquí en este lugar pues fíjate que han buscado bastante mira aquí está la tarjeta del centro de su llana en la barra hay un hombre a ver vamos a ver a ver en qué parte lo ves a ver si ustedes logran ver algo si logran ustedes captar algo aquí a ver oye una pregunta ustedes pasan por los cuartos como que si pasamos por los cuartos si no bueno si pues ahorita que estamos adentro nada más pero me interesa mucho el entrar a la parte de atrás donde estábamos ahorita viendo ese patio y fíjate que si observas para allá más así con las luces no tienen todo si una sensación algo así de que algo está allá feo verdad se siente así como una vibra extraña imagínate la cantidad de estudios la cantidad de estudios y mira al parecer está quemada tuvo un incendio pero que ya me lo que no está quemada nada más lo diga mira o sea como que hubo un incendio se reconstruyó y quedó así funcionando si porque tiene retazos y que este era una bomba una bomba una bomba una bomba una bomba cuentan que aquí se atiró una bomba una bomba viste cuando estaba miedo mira un hombre se aprecia como que una persona que se quiera en este en este lugar a dormir pero vean estas paredes como están como si fuera un cuarto de un loco no deseo porque te cortaste la barba cambia cambia a ver como como se veía ahora si al parecer alguien se queda aquí si se queda aquí y tiene su pero mira pero que raro tiene todos estos rayos si pero si el triángulo un triángulo así es y aquí mira si te fijas este dibujo son rayones pero mira se ve como si fuera un ojo como si hubiera un mensaje oculto aquí y es impresionante si te llama la atención si es calofrío el ver las manos vamos así vamos a esto en la agenda si se ve aquí esto va así si si vamos a hacer una sesión de espíritus y díganme que les parece si les dejo el teléfono desde este punto grabando toda la barra y hacia aquella parte hacia los baños para ver si podemos apreciar algo mientras está funcionando el triángulo fíjate que se me hace medio ahí atrás me llama la atención ahí atrás me inquieta me inquieta y simplemente fíjate ahorita que ya vimos esto este es el óleo ahí esa parte de ahí es donde ahorita que subí yo a la parte de arriba por ahí yo me estaba asomando si se fijan no lo percibes y ya te quedas como con inquietud ¿verdad? si alguien te está vigilando gracias gracias Valeria abre un muy buena excelente locación chicos gracias muchísimas gracias de hecho íbamos a otro lado nomás que esta se topó en nuestro camino y nos llamó dijimos bueno yo aquí me quedo con con este con la cámara en el ratonero me salió entre estas hierbas vamos a ver esta esta parte de aquí pues aquí son más blocks más construcción pero me llama la atención porque tengo toda la vida viviendo yo aquí en el centro y jamás me imaginé que este patio estuviera aquí que se viera así que realmente lo ven y si se ve impresionante becky negro yo también tengo un gato negro yo también becky mi gato se llama berlín es un gato negro que tengo pero lo curioso es que siempre 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 en las locaciones me sale un gato o un perro pero no siempre de repente de la nada me aparece yo siempre he dicho que podría hacer algún agua al protector que me está acompañando realmente es difícil caminar por aquí de verdad si lo es le deseo le deseo lo mejor usted cuando yo tengo 80 le diría a mis nietos que siempre lo seguía muchísimas gracias muchísimas gracias y yo le voy a decir a los niños que usted siempre nos veía si no hombre el vino siempre siempre estaba ahí conectado viéndonos y tengo 34 años nada más vamos más o menos no soy de los trincones miren ya me vean este este lugar bastante interesante y más interesante aquí es como que el sitio donde viene viene gente y se refugia miren y se refugia y se refugia y se refugia y se refugia botella botella cintura de cigarros y se refugia y se refugia y se refugia y se refugia un poco vieja estaba sellado, me pregunto yo por donde entraban puesto que se pueden ver las bardas son bastante grandes son bastante altas dice Jacqueline Chavez voy para allá, al interior para iniciar la sesión de Spiritbox y ver si podemos captar algo en el interior aquí es la parte de este hueco que estaba tapado por eso no la veo pero pues es extraño porque miren precisamente de aquí se puede observar como es que estaba así tapada nada más Adriana Giotonini porque no comparten es gratis muchísimas gracias muchísimas gracias Adriana Giotonini por el apoyo y por estar solicitando que distribuyan el contenido de verdad si es cierto por favor echenos la mano con la distribución del contenido dejando su like, su comentario y también por favor echenos la mano para que vayan a nuestro canal a nuestro canal de youtube si por favor echen la mano distribuyendo la transmisión y pues también apoyándonos con su suscripción en el canal de youtube dejando ahí su like dejándonos también su comentario y activen la campanita que les lleguen ahí los las notificaciones cuando hagamos alguna transmisión o cuando subamos algún contenido nuevo y pues apóyenos por favor muchísimas gracias se lo vamos a agradecer infinitamente y ahí voy de va de regreso a manos de mi señora madre para poder salir de aquí oye es curioso no madre o sea lo que me llama la atención fíjate aquí en esta parte bueno estaban estas maderas ¿no? tapando la puerta y lo curioso es que también pudiera ser un punto de observación o sea tú te puedes poner atrás de estas maderas y estar viendo para dentro de la de la cantina sin ningún problema exacto ok ahí voy para allá mira quiero que veas esto abro aquí abro aquí abro aquí abro aquí abro aquí ahí revistas los blancos eso lo utilizaban para anotar las cosas las comandas que consumía la gente mira este era el letrero de aquí ajá este era mío los promocionales de aquí ¿cuántos años tendrán ahí guardadas? ¿no te has visto? ahí está el portavasos las promociones ¿qué es esto? las revistas de ese año la revista es de la lotería nacional del de alguna fecha fíjate vuelven esto es de Moctezuma vuelven los ochentos a la Moctezuma Moctezuma el John no dice no dice que año tampoco dice aquí en la revista que año y esa era no lo que consumía ok ¿dónde vas a ponerla? está bastante de tu vida ¿dónde? ¿el del dinero? ¿el del dinero? ¿el del dinero? los dineros mira este es un botón lo raro la tele es bastante antiguo también pues si te fijan en realidad todo el mobiliario es bastante antiguo porque ve de cómo son las maderas ahora todo es de MDF o otro material y esto es madera madera así las tablas dice eran responsables aquí miren socialmente responsables en esta situación no vendemos bebidas alcohólicas o menores de edad no vendemos fuera del horario establecido por la autoridad el abuso del consumo de alcohol es grave para la salud la caldita mira para cortar los limones todavía está la caldita de ensalera tienes que cortar los limones aquí está yo creo que aquí se quería poner una está la la gente que después la tía se despechando pero ¿qué habilidad tenemos de las películas no? las películas de está muy alto muy difícil muy difícil bueno ¿qué les parece si quieres para ir ubicando este el teléfono acá de este lado para poder hacer la sesión del spiritbox y dejarles alguna imagen y ver si podemos captar algo en el interior de este lugar y a ver los voy a voltear permítanme 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 porque a ver ahí van ahí van ahí van ahí van ok voy a dejar la cámara aquí grabando hacia allá y préstame la tabla para poner esto ok préstame no está bien ok déjame ver préstame las cosas para iniciar ok vamos a iniciar esta sesión permítanme tantito para poder si quieres préstame el otro estabilizado ok voy a quitar el estabilizado el otro ¿escuchó algo allá? ok en dónde acá voy a quitar este estabilizado porque iba a colocarnos en la otra base pero Bárbara dice que escuchó algo aquí en el interior voy a a checar y ver y ver y ver si si debo usarlo vea bien el espejo y tiene algunas manifestaciones fíjese bien muy bien ahorita voy a volver a checar ese espejo para que me digan si captan algo ustedes que me lo puedan hacer saber este es el este es el área donde me donde ahorita les mostraba aquí en esta parte entonces pueden ver que no hay nada pero le voy por allá nuevamente para colocarlos aquí a este lado se encuentra mi madre se encuentra Bárbara y voy a ir a ponerlos en la base para iniciar la sesión de espíritus ¿qué les quieres decir Bárbara? nada ahorita pasó la muchacha y a veces la luz que está para allá le cae la pura cara que madre ¿otro hueco? si a ver voy para allá miren es lo que les comento ahorita que se han ido encontrando algunas cosas interesantes aquí miren aquí hay un hueco pueden ver esto es el el patio está bastante vigilado este hueco da hacia el patio que loco no lo satisfecho y nos decía este ya que el hincha Silvia Isabel saludos saludos por estar aquí acompañándonos vamos a ver aquí está la base muy bien adiós saludos saludos voy a ponerlos aquí vamos a a ver este a ver si podemos captar algo aquí al fondo vamos a poder hacer la toma la toma voy a vamos a vamos a salir un poquito para dejar aquí el teléfono grabando que se quede aquí sola la cámara con el spiritbox y ver si podemos captar algo aquí en el interior aquí en el interior arionegiotonini saludos hola hola muchas gracias muchas gracias por estar aquí acompañándonos me levanto esto muy bien a ver aquí está muy bien ya está colocado bien colocado todo esto aquí excelente lo haga mediante este aparato con el que podemos darles una voz y escuchar lo que nos tengan que decir para acá para acá No, no, no. 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 Quiero saber por qué estás aquí. ¿Por qué te quedaste en este lugar? ¿Por qué te quedaste en este lugar? ¿Dónde? ¿Por qué te quedaste en este lugar? ¿Por qué te quedaste en este lugar? Ok. ¿Voy a eliminar el sesero? Quiero saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Aluncio? 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 Quiero que me digas si por donde voy pasando tú te encuentras? ¿Aluncio? 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 ¿En esa pared? eso dijo la pared se me acabó la fila y está cargada la pared se me acabó la fila y está cargada y está cargada ve que negro dice que desde hace rato está ahí estás aquí adentro ¿quién está con Jesús? ¿cómo te llamas? por mi hijo por mi hijo por mi hijo y se ve que hay que aparecer ahí un hombre un hombre me dice una respuesta ¿dónde está? ahí 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 hay algo muy peculiar que no notamos ahorita esa puerta está sellada está sellada un bar en la pared ¿se la ven? vamos a dejarnos un momento ahí solos a ver a ver qué se escucha a ver qué se escucha a ver a ver un bar en la pared un bar 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 ¡Suscríbete al canal! ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? ¿Qué te sucedió? ¿Te sucedió algo? ¡Suscríbete al canal! Voy a apagar un momento el Facebook. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, Jacqueline Chávez, que está en el espejo, Jesús. Jesús, Jacqueline Chávez, que está en el espejo. Y Becky dice que donde te sentaste en un principio. Sí, donde te sentaste y Jackie dice que en un espejo. Está ahí en este lado. Y Jacqueline dice que en un espejo. ¿En este espejo, Jacqueline? Estos son los únicos aspectos. Ahí enfrente de él. Mira, mira, mira. Mira. ¿Ves? Sí, que es enfrente de ti. Sí, ahí. ¿Ves? ¿Ves? Estoy con la piel erizada totalmente. Aquí. ¿Estás aquí? Y dice Becky que también hay en el fondo. ¿Para qué es el fuego? Dice Adriana. Quiero ver si con la luz del fuego se puede percibir algo más. Si la luz del fuego nos permite ver algo que con las luces de las lámparas no podamos ver. Sí, se escucha la voz de una mujer muy clara, que es la que dice que está aquí. Y Becky negro dice que está al fondo, Jesús. Una loca soñadora. Ahí. Ahí. ¿Estás aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Más adelante dice. Un poquito más adelante. Ahí. Ahí. Dice que ahí. Está bueno. ¿Está bueno? Está bueno. Es el hoyo que tú alcanzas que ver aquí. No. Ahí. Ahí. Ahí estás. ¿Aquí estás? Ahí. Sí. ¿Estás atrapada aquí adentro? ¿Qué te hicieron? Suena. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Estoy terminando el nombre Voy a ir para la parte de atrás Me lo están diciendo ¿Estás aquí adentro? ¿Hay alguien aquí adentro? ¿Adentro? ¿Sí? ¿A la izquierda, Jesús? Sí Está capturado Lo abrieron Lo tumbaron los ladrillos Está capturado Está totalmente escondido Está loca ¿Quién está loca? Marisa ¿Te llamas Marisa? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Vamos a dejar este Si quieres, deja ahí Para que se vea Voy a ver tantito Para que vean eso Porque se escuchó algo acá, miren Lo voy a llevar aquí Quiero que vean Esta parte No nos habíamos percatado Pero Estaba Cerrado Esta puerta Miren Aquí Por ahí entramos Y no nos percatamos Pero vean Tumbaron aquí Esta era una pared completa Y estaba sellada O sea que Esta parte de aquí Estaba oculta Esto es lo que se me hace Un poco extraño A ver Aquí ve aquí negro Ahorita escuché un vidrio Que se movió Pudieran ser Algunos de estos Estos son los reflejos Del Espejo Del vidrio Que se ha tirado aquí abajo Afuera A ver Voy para Voy un poco afuera A ver Dime Si aquí Antes de entrar A la derecha Aquí Ahí hay algo En el espejo Ven madre Una plasmación Mira Tengo el escalofrío Ven rápido Se ve atrás Del celular Nada más Ven espejo Aquí es Si aquí Era donde decía Becky Que estaba Y pueden ver Que es este espejo De verdad Tengo mucho escalofrío Y empezó Comenzó a dolerme Mucho la espalda Me empezó A dolerme Mucho Mucho La espalda Aquí Aquí es donde Dices Becky Voy a Poner nuevamente El celular Donde estaba Para Dejarlos Aquí adentro Voy a Finalizar La sesión De Spiritbox Y los voy a Dejar A ver Si pueden Captar O escuchar Algo Ustedes Aquí en este lugar Me despido Me despido de ti Y todas las personas Que trataban de comunicarse Mediante este aparato Pido a Dios Pido a Dios Por su forma Descanso Y que puedan Trascender Y encontrar la paz Me despido Adiós Voy a Voy a Voy a dejarlos Aquí Con esta Luce que Si Y veamos Si se capta Algo Aquí en este lugar Quiero Quiero que si hay Alguien O algo En este lugar Te manifiestes De algún modo Con algún ruido Muevas algo Pero que me hagas saber Que te encuentras aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias.